Amada por muchos, cuestionada por pocos. Belle es una película anime del año 2021 dirigida y escrita por Mamoru Hosoda y cuya animación estuvo a cargo del estudio Chizu, siendo esta su cuarta película. Belle narra la melancólica vida de una estudiante de secundaria que repentinamente se hace famosa en el mundo virtual gracias a su avatar y su simpática voz. Sin embargo, un día conocerá a un misterioso y bellicoso usuario y del cual no deja de pensar a tal punto de investigar un poco sobre este misterioso individuo. En el papel la historia suena excelente, pero en la práctica la cosa cambia. La narrativa intenta darnos una versión original y moderna de La Bella y la Bestia, pero cuyo rumbo falla gracias a que abundan muchos subtramas que pudieron ser obviados, hay una saturación de personajes y todo ello desemboca en un segundo y tercer acto desperdiciados. No obstante, el anime destaca por su animación, la música, los ambientes y como plus añadiré al doblaje latino, el cual fue muy simpático. Pudo ser un 10 de 10, pero a lo mucho llega a 5 y raspando. Es más un anime para pasar el rato que para ser un candidato infravalorado en los Oscars. Lo pueden encontrar en DVD o Blu-ray. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!